Muchachos, mira, buenos animadores ellos, Víctor y Jimmy. ¡No, pues ya está Víctor García! ¡Ya está Víctor García! ¡Que se escucha bonito de las mujeres! Pero no nos gritaron todas, yo creo que no vienen a verlo ahí todas, ¿verdad? ¿No, verdad? No. ¡Sí, yo sí! ¡Sí! ¿Quién viene a ver a Víctor García? ¡Que se oiga fuerte ese grito! ¡Esta ovación! Mira, hasta los hombres también vienen a ver a Víctor García. Bueno, pero antes de Víctor vamos a presentar a una persona que, mira, él ya se presentó en Nuestra Belleza México, se ha presentado en varios programas de radio, entrevistas, radio, televisión, y pues nada más ni nada menos, es el dueto, es dueto. Es un dueto. Y es baladista. Y también aparte de guapos, talentosos, son sumamente espectaculares en el escenario, ojalá los disfruten mucho, ellos son el dueto... ¡Shejú! ¡Se queda con ustedes! ¡El aplauso, por favor, para recibirlo! ¡Que se oiga fuerte! ¡No, hombre! ¡Decido que están viendo la menina! ¡Esto así! ¡Para que entre con gusto, ¿verdad, muchachos? ¡Se queda con ustedes! ¡Shejú! ¡Se queda maestro, por favor!